Muchas gracias. Doctora del programa académico gestión de la moda de LCI Bogotá y con ella también se acompaña Juliana Pedraza, egresada del programa Mercadeo y Comunicación de la Moda de LCI. Bienvenidos a todos, recordamos que esta sesión está siendo grabada y cualquier pregunta que tengan por favor no duden en dejarla en nuestro chat. Al final de la sesión estaremos contestando todas sus dudas. Bienvenidos. De una palabra a Sandra. Hola, gracias Ani por esa linda introducción. Bueno, gracias a todos los participantes que tenemos hoy con nosotros en esta fría noche en Bogotá. Estos han sido unos días que realmente nos han hecho pensar en no salir y en el lujo que es estar en casa, resguardado y tranquilos. Me alegro que estén con nosotros hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Elena Faul. Nosotros la queremos muchísimo en LCI Bogotá. Esto lo he mencionado varias veces. Admiramos mucho su trayecto profesional y cuando estudiamos en LCI, pues pudimos ver ese talento innato en ella. Esa manera de entregar los trabajos, dedicarse a los estudios, de ser consecuente con sus ideas y esa manera de ser tan admirable. Entonces, por eso la tenemos hoy como invitada en estos miércoles en que vamos a estar hablando sobre lujo con Elena. Y vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con el futuro de las marcas de lujo. Entonces, quiero darle la palabra a Elena para que nos cuente un poco sobre cómo ella vislumbra ese futuro de las marcas de lujo. Y también vamos a hablar de las... Bueno, Sandra, muchas gracias por invitarme una vez más. Hoy hablando de uno de los temas que más me apasiona, que son las marcas de lujo. Porque si hablamos de lujo, el lujo es bastante subjetivo, ¿no? El lujo, digamos que es un poco complejo definirlo en su totalidad. Sin embargo, tenemos ciertas características que es lo que hace sentir el lujo, que se viva el lujo como es. Y principalmente porque el lujo es estilo de vida. Yo creo que cuando hablemos un poco de esas 8P vamos a entender más allá a qué nos referimos con lujo o con marcas de lujo, si hablamos de moda y joyería, ¿no? Y relojería, que en este caso es como mi fuerte. Bueno, me encanta. Entonces, sí, continúa, te interrumpí, perdóname. Sigue, Elena, por favor. Ustedes me perdonarán, pero hoy estoy todavía en la oficina, como se pueden dar cuenta. Es un día de esos días. Pero hoy vamos a tener una conversación súper atractiva porque vamos a hablar como qué le depara a las marcas de lujo después de esta situación que estamos viviendo, ¿cierto? Algo que me gusta a mí o con lo que me gusta a mí comenzar es que hemos atravesado y las marcas de lujo han atravesado muchas crisis. Creería que esta es una de las crisis que más ha perdurado en el tiempo, pero no por eso es una crisis, digamos, que vaya a no tener una solución, vamos a llamarlo así. Si nos remontamos un poco al tiempo en las marcas de lujo y hablemos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, París, la Meca de las marcas de lujo, en ese entonces se reinventó y todos los talleres que estaban cerrados fueron progresivamente activándose de nuevo después del racionamiento de materiales y llegó el ostentoso. Eso, ¿eso qué quiere decir? Que cuando pasa este tipo de crisis donde de pronto la opulencia era lo que más abundaba, llega un punto en donde todos los mercados deben adaptarse a la situación, pues sí, a la situación que estamos viviendo. Yo creo que eso es algo que nos hemos dado cuenta poco a poco, no solamente si hablamos de marcas de lujo, sino de todas las marcas en general. Incluso si hablamos del lujo podemos hablarlo de hotelería, también podemos hablarlo de restaurantes, no necesariamente hablamos de marcas de moda o marcas de relojería y de joyería. Pero cada vez que pasa una situación como esta siempre hay un renacer y eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos. Desde siempre hemos sido resilientes y la resiliencia es una de las mayores virtudes para mí. Hay muchas personas que no lo llaman así, para mí es una virtud que tenemos para afrontar todas las situaciones. Si ponemos otro ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial también de Dior, cuando fue el triunfo del New Look de Dior después de la Segunda Guerra Mundial. También podemos hablar de Chanel que dio un receso y se vio obligada a confeccionar, por ejemplo, prendas más sencillas y cómodas y ahí es donde nace ese Chanel que todos añorábamos tener y que nos gusta tanto. O, por ejemplo, si hablamos de Hermes, lanzó su bolso Kelly, que es su bolso insignia, transparente, tras unos estallidos terroristas de los años 80 para pasar en los aeropuertos de manera mucho más rápida. Entonces es un tema de adaptación y yo creo que estamos viviéndolo en este momento. Si hablamos de o empezamos a conversar de cuál puede llegar a ser ese futuro de las marcas del humo, podemos hablar un poco de esas pequeñas adaptaciones que van tomando las marcas según las situaciones que vamos teniendo. Hay algo que sucede que es importante decir y es que el consumidor, después de que suceden estas grandes crisis, siempre piensa en darse un lujo. De ahí viene esa frase. Y darse un lujo es poder comprar esas pequeñas cosas que te hacen feliz, que son diferentes, que te brindan experiencia como consumidor y que sabes que no te vas a arrepentir por el hecho de que, no sé, el día de mañana pueda pasar algo. Eso es lo que estaba sucediendo o sucedió durante las crisis anteriores. En esta crisis estamos viviendo algo similar, sin embargo, hay mayor conciencia del consumidor en saber en qué invierte su dinero. Pues, claramente, las personas que tienen el poder adquisitivo para invertir van a optar por marcas de lujo o no necesariamente marcas como tal, sino empresas de lujo o servicios de lujo. Y el lujo, como lo dije al principio, es subjetivo. Entonces, Sandra, por ejemplo, para lo que a ti te parece lujo, quizás a mí no. No, de pronto, para mí el lujo es poder tener un producto hecho a mano por artesanos de mi país y que sea único. De pronto, para ti, un lujo es, en este momento, tomar un avión y poder hacer un viaje que te hace feliz. Y ahí es donde empiezan todas estas, digamos que, características que logran encasillar un poco más el lujo o las marcas de lujo en lo que denominamos nosotros como el premium o luxury market. Y ahí es donde empezamos o podemos empezar a conversar, ahora sí, sobre puntos más específicos de las marcas como tal. ¿Sabes? Para mí, uno de los lujos más increíbles que pueda tener un ser humano es la educación, por ejemplo. Pues no es un lujo tan tangible, ¿no? Pero es un lujo. Entonces, invertir en la educación, cuando estamos hablando de qué es, para cada persona, qué es un lujo o el lujo, tendríamos que ver que sí, definitivamente es subjetivo, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con, puede cambiar. En algún momento puede ser más interesante adquirir un producto y en otro momento puede ser más interesante simplemente recostarse, acostarse en una playa tranquilo y ese es el mayor lujo. Entonces, siempre que estamos hablando de lujo aquí, queremos hablar sobre un lujo que puede cambiar. Y que el lujo está cambiando en el tiempo. Entonces, vamos a estar hablando de lujo tradicional, el nuevo lujo, el futuro del lujo. Vamos a estar viendo cómo se ha transformado el lujo en el tiempo. Y hoy en día podemos estar hablando de ese nuevo lujo que puede ser un lujo mucho más de percepción, de sensación, de tiempo para sí mismo depende. Entonces, vamos a ver cómo está evolucionando el lujo también. También quería agradecerle a Adolfo Suárez que nos está acompañando desde Admisiones para que cualquier persona que esté interesada en el programa de gestión de la moda que dirijo y en el que es egresada Elena puedan contactarse con él porque está con nosotros, nos encanta y sabemos que hay algunos de ustedes acá con nosotros que están interesados en seguir los pasos de Elena y de adentrarse y estudiar estos temas que en tanto nos apasionan. Entonces, muchas gracias, Adolfo. Entonces, Elena, ¿por dónde quieres que empecemos a tocar el tema del lujo? Pues, digamos que para mí, yo creo que empecemos por la parte como de qué realmente hace una marca de lujo, que sea lujo. Pienso que podemos llegar por la parte de las 8P que son las más importantes. Ahí quisiera que tú también me complementaras porque tú fuiste la que me ayudaste a entender un poco estas 8P cuando estaba en la universidad y que hoy, por ejemplo, que trabajo en el sector lujo entiendo mucho más gracias a eso, ¿no? Porque hay algo importante y es que el lujo no se puede hablar en el mismo lenguaje de las marcas masivas por el simple hecho de que el lujo es un estilo de vida y es aspiracional y al ser aspiracional es algo 100% de percepción. Para generar esa percepción claramente necesitamos unos puntos específicos que nos ayuden a generarla. En una de las diapositivas anteriores teníamos el tema del ADN que en el conversatorio pasado para mí fue como un punto clave que debíamos tocar porque el ADN es prácticamente lo que te va a permitir a ti como marca brotar y es lo que siempre te va a ayudar a permanecer en el tiempo y tener coherencia, digamos que en el pasar de los años, por eso es tan importante cuando una casa de moda escoge un diseñador nuevo o un director creativo nuevo que entienda el ADN de la marca y no la cambie 100%. Ahí es donde viene el concepto disruptivo y de pronto no puede ser como tan acogido por las personas. Entonces pienso que el ADN es una de las cosas más importantes que puede llegar a tener una marca de lujo para poder complementarse con el estilo de vida aspiracional que siempre va a vender, pero además de eso tenemos estas 8 P's que son importantes y en las que yo quisiera que de pronto, Sandra, empezaras a ayudarme a complementar y podemos ir fusionando la información según experiencia y según conocimiento. ¿Te parece? Claro. Quería como complementar algo de lo que estabas hablando que me parece muy importante. Es decir, nosotros estamos hablando de marcas de lujo, sí. Se diferencia del mercado masivo, sí. Pero hoy en día el mercado masivo, digamos que se inspira en las estrategias de las marcas de lujo para volverse más rentable. Entonces hoy en día no es un momento donde las marcas de lujo no miran a las marcas masivas ni las marcas masivas no miran a las marcas premium. Todo el mundo está mirando quién está haciendo bien o quién está, cuáles son las estrategias que mejor le están funcionando a cada uno de los segmentos. Entonces, para mejorar la experiencia del consumidor o para mejorar distribución o para mejorar el tiempo de estadía en tienda. Entonces, son muchos de los aspectos que se están, digamos que mirando, se están observando acá, analizando acá. Y esas estrategias se están incorporando, ya sean las de lujo al mercado masivo o las del mercado masivo al mercado de lujo. ¿Me explico por qué? Porque para que no pensemos que estamos en lujo y nos vamos a quedar solo en lujo y no vamos a mirar los otros mercados y qué es lo que está pasando, eso no es real hoy en día. Entonces, quería como contarles eso porque uno de los ejemplos interesantes es, por ejemplo, una marca masiva como Zara, se inspira constantemente en las marcas de lujo para crear ese ambiente para que cuando el consumidor entre sienta esa sensación de una marca de lujo pero a un precio de un mercado más masivo. Entonces, esa es una estrategia de ellos. Ahora, cuando lo hace a la inversa, una marca de lujo que decide mirar cómo son las temporalidades de las marcas masivas, por ejemplo, en Vuitton, están viendo que el tiempo en que, por ejemplo, Zara trae nuevos productos a tienda, genera un interés en que los compradores entren a la tienda. Entonces, por lo tanto, Vuitton ha decidido generar otro tipo de productos y que entren a la tienda de manera más frecuente para generar interés en la tienda y que el consumidor la visite más. Entonces, Benson, aquí estamos viendo dos momentos donde cada uno está mirando las estrategias de los otros para incorporarlas y mejorar el performance de cualquiera de los dos segmentos. Entonces, incluso esas son las mejores estrategias que era lo que de pronto, o sea, eso podemos hablarlo y digamos que profundizarlo un poco más cuando hablemos de las estrategias que están surgiendo en este momento también, en este momento de crisis porque están viendo las marcas de lujo que la mejor forma de poder llegar a un nicho más grande al estar reduciéndose también sus ventas es a través de este tipo de estrategias, incluso donde hay un mix entre marca de lujo y marca masiva. Entonces, si quieres, más adelante podemos enfatizar porque ese ejemplo que tú das son los ejemplos como más recientes que tenemos también de estrategias que adaptan las marcas de lujo para sobrevivir en tiempos de crisis. Totalmente. Y como estamos también hablando del futuro, el futuro de las marcas, entonces podemos concluir, por ejemplo, en estos cuantos minutos, llevamos 10 minutos, 15 minutos de nuestro conversatorio, estamos definitivamente diciendo, estamos, digamos que concluyendo que las marcas se están viendo. Las masivas se están mirando las estrategias de lujo, las de lujo se están mirando las masivas para llegar a un mejor performance. Entonces, ahí salimos con la primera conclusión. Y vamos a continuar y vamos a ver las 8 P's de lujo que vamos a conversar con Elena para que Elena nos cuente cómo lo ve en la vida real, mejor dicho, cómo se está viendo con las marcas que ella representa en su compañía y cómo se está trayendo la realidad. Entonces, vemos que tenemos 8 P's. Una de las primeras puede ser el performance, es decir, cómo se comporta, cuál es el comportamiento y también cómo funciona la marca. Cuando estamos hablando de la marca, podemos estar, esta la podemos comparar con lo que, digamos, es tu fuerte Elena que tiene que ver con relojes. Entonces, en el caso de la relojería, el performance quiere decir que un Rolex va a dar la hora en el momento que es y si dice que va a resistir el agua a no sé cuántos metros de profundidad, eso va a ser así. Porque el performance del reloj es de una precisión tal que nunca te va a fallar y a eso se refiere el performance cuando hablamos de una marca de lujo. Es decir, no te va a dejar votado. Si te dice que te va a cumplir, te va a cumplir. ¿Quieres complementar esto con el fuerte en el que tú estás, que es relojería? Es exactamente, o sea, creo que es la P, una de las P más importantes que tienen las marcas de lujo, Sandra, porque siempre, siempre nos dicen estar en el momento indicado a la hora indicada. Siempre, siempre y así pasa con todo en la vida, ¿cierto? Y cuando nosotros comunicamos algo y que eso es lo más importante de las 8P y es que las 8P se complementen entre sí, cuando nosotros comunicamos algo, si no le cumplimos al consumidor, inmediatamente la percepción de marca se nos va a bajar. Y hemos estado construyendo un nombre, una marca, un producto durante décadas, en donde lo más importante es poder, a través del performance del producto que tengamos, digamos que cumplir esa necesidad adquirida o necesidad emocional, podríamos también decirlo, de ese cliente. Si nosotros decimos que vendemos un mismo reloj, vamos a poner un ejemplo en este momento, no sé, un Hoyer Carrera, que es el reloj insignia de Tag Hoyer, nosotros, digamos que rediseñamos anualmente cada uno ese reloj, sigue siendo el mismo y el performance va mejorando según los años. Si la funcionalidad del reloj está en perfecta condición y al mismo tiempo esa vanguardia, porque pues nosotros nos consideramos avant-garde, esa vanguardia que tenemos, se cumple las expectativas de ese cliente, lo que estamos haciendo es fidelizarlo a través del producto. Y esa fidelización es la que ha mantenido a las marcas de lujo en donde están. Entonces, digamos que puedo decirte según mi experiencia como tal, cuando hablamos con Suiza o hablamos con Estados Unidos, que son los headquarters de la marca, claramente siempre es importante para ellos hablar del producto. Por eso la presentación de un producto hay que hacerla sí o sí, sea a clientes o a medios de comunicación, porque ellos deben entender qué es lo diferente que tiene este producto, sea de diseño o sea de lo que llamamos nosotros performance, que es la forma o la funcionalidad de ese producto que viene de producto con una mejora en su parte automática, por ejemplo, en su caja, o que simplemente tiene los números de una forma específica. Todo debe funcionar de la manera como fue planeado. Y si estamos pensando en que alguien de nuestra audiencia está pensando en el performance de un producto o quiere lanzar un producto que se asegure que si va a entrar en el, digamos que quiere entrar a convertirse en una marca de lujo, debe estar pensando que el performance en todo sentido de ese producto funcione. Exacto. Tal parte. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con placement, que es donde se ubica el producto. Y este va a tener dos partes. Uno tiene que ver con el punto de venta, donde se escoge el punto de venta. Y eso es muy importante porque el lugar donde se ubique la tienda o donde se escoja, por ejemplo, si se va a sacar una pauta publicitaria en un medio de comunicación, en qué medio de comunicación, en qué momento, en qué parte específicamente. Eso tiene que ver con placement. ¿Dónde vas a ubicar tu producto? Ya sea físicamente, en qué punto de venta y rodeado y cerca a qué otras marcas de lujo. Entonces, debes de buscar un lugar estratégico donde el consumidor ya sepa que va a llegar y va a encontrar otras marcas de lujo cerca. Ese es uno de los, digamos que estamos como sintetizando la idea, pero esa es una de las principales, eso es uno de los principales puntos que se deben de tener en cuenta, como también en la publicidad. Y si va a ser en un medio de comunicación, ¿cuál? ¿Dónde? ¿En qué parte? Para siempre mantener esa aura de un producto primo. Exacto. Y lo más importante que yo creo que muchos de pronto pueden llegar a saber es que las marcas de lujo cuentan con una flagship store que siempre va a ser, puede ser incluso en países o en ciudades específicas o que pueden ser las mecas de lujo en donde la experiencia total de esa marca se pueda vivir. Porque en este momento, o digamos que de por sí la marca de lujo debe brindar experiencia desde su producto hasta su punto de venta. Por eso, cuando se hacen publicidades, es importante también que se esté, digamos que innovando un poco en el tipo de publicidad que se va a hacer, sea el canal que sea que se escoja. Pero siempre hablando el mismo lenguaje que se habla en todos los puntos que podemos llegar a tocar. Bien sea lo que tú decías, anda publicidad o un punto de venta, incluso físico o virtual, porque hoy en día ya muchas marcas de lujo cuentan con su e-commerce y por esta situación, muchas tuvieron que adaptarse a esta nueva metodología de compra. Y cuando estamos hablando de e-commerce, ¿cuál es el, puedes tener tu e-commerce personal, es decir, más que personal, de la marca? O puedes ser parte de un, de un multimarca online también, como un Emo Perandi, un Eta Porté, y escoger exactamente cuál de estos o no vas, con qué vas a trabajar. Listo. Totalmente. Entonces vamos a continuar con otro que me encanta. Este es el que puede ser mi favorito. Es la P de Pausity, que es como, quiere decir como escasez. Es decir, no, no es, no son cantidades. Y hay veces en Colombia lo vemos en las vitrinas de algunas tiendas que entre más se muestre mejor. Y en cambio, cuando estamos pensando en alta gama, entre menos es más. Entre menos productos se muestren, entre más difícil de conseguir, mejor. Si tienes que hacer una fila, y ahí podemos pensar en el Birkin, que básicamente tienes que, digamos que, hacer una fila para que te manden a hacer la cartera. Entonces, todo eso son estrategias de Pausity o de escasez. Es decir, que no es fácil de conseguir ese producto, que si vas a la tienda lo más seguro ni siquiera va a estar. Y de ahí podríamos empezar a pensar en colecciones limitadas, en colecciones cápsula. O sea, todo ese tipo de estrategias van a reafirmar la idea de que si no lo compras ahora o si ya no va a estar o si lo quieres comprar, te va a tocar esperar un tiempo para poder conseguir ese artículo de lujo. De lujo. Dale. No, simplemente para complementarte a ti con esa parte y es que cuando hablamos de Pausity también es pensar de que al ser una marca de lujo y tener una producción limitada, lo hacemos también porque es un producto que requiere tiempo, que requiere detalle, que requiere manos. Y yo creo que ha sido la estrategia más eficiente que ha logrado mantener todo el mercado de alta gama y que hoy por hoy las marcas masivas han intentado adaptar a su modelo de negocio según lo que tú dices, bien sea temporadas o bien sea un producto específico que logre hablar como de esa estrategia de escasez que hace que uno quiera comprarlo. Y si hablamos de Zara, esa es la mejor estrategia que ellos hacen. Hoy por hoy creo que ha sido una de las mejores estrategias que han adaptado de las marcas de lujo o ni siquiera para todo el grupo Inexmoda, perdón, Inditex es así, que tengo la Inexmoda aquí en la cabeza por una cosa, pero eso es lo que yo creo que ha hecho que el modelo de negocio de Inditex sea lo que es hoy, sea lo que es hoy. Entonces, eso es otro ejemplo, por ejemplo, pues, por ejemplo, valga la redundancia de lo que, de lo que tú estabas explicando de las estrategias que adaptan las marcas para complementar su fuerza de venta y poder hacer, poder tener como eficiencia y conversión a ventas. Totalmente. Y esa es una estrategia muy, muy importante que realmente recomendamos que se empiecen a pensar en ediciones limitadas, colecciones cápsula. Y acabo de, acabo de, perdón, pero vi una, dijimos que al final las preguntas, pero acabo de ver una pregunta que me parece muy interesante, que tiene que ver cómo se hace, cómo se genera ese sentido de escasez en la obtenería. Entonces, lo podemos estar pensando en colecciones cápsula, en momentos, ediciones limitadas, en, 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 en generar, digamos que temas, una semana especial o dos semanas especiales, donde solo va a pasar esto en un momento y se termina después de las dos semanas. Siempre estar pensando en esas colecciones limitadas, en esas ediciones limitadas. Y eso va a ayudar muchísimo también a refrescar la marca. Entonces, si la marca constantemente está produciendo, por decir algo, no sé, esferos, ciertos esferos, pero después sale una edición limitada de esferos que tienen la firma de, no sé, alguien y tienen tal color. Eso va a hacer que, que haya una atracción adicional a, a la marca y que las personas se interesen en estar y, y se interesen en el tema y adquirir el producto porque no hay, no va a estar, no va a existir más adelante. Entonces, esto es una, un, un muy buen gancho para que las personas vuelvan a ver a la marca de otra manera. Y ahí podemos hablar de colaboraciones. Esas, son limitadas, pueden ser colaboraciones. Como he dicho, hay muchas formas de poderlo hacer. Entonces, si estamos hablando de hotelería, de pronto pueden hacer dos semanas especiales donde se redecoró ciertos salones por un diseñador, algo así, o pueden hacer una colaboración con otra marca. Y ahí empiezan a, a generar experiencias que, que se sientan únicas y efímeras para que, para generar otra vez interés en esa marca y se, y se, se vea de otra manera. Vamos a seguir con, con las relaciones públicas. Este es, este es muy, muy importante también. Y tiene que ver con esas asociaciones que se hacen con las marcas. Con qué celebridades, por ejemplo, con qué influenciadores trabajas o no. Hay marcas que prefieren no trabajar con influenciadores. No quieren. Quieren simplemente trabajar con ciertas celebridades. Depende. Y aquí es bien importante pensar en, digamos que, ¿cuál es el ADN realmente de la marca? ¿Cuál es, ¿cuál es su esencia? Y ¿cuál es la esencia de la celebridad o la, o el, o el influenciador o la persona con la que estás trabajando? Hacen realmente match a largo plazo para que, para que los valores mismos de la marca estén muy relacionados con los de la, con los de la celebridad con la que se quiera trabajar. Y en ese sentido se puede generar, estrategias para visibilizar la marca y para traer atención a la marca también. Es todo ese tema de relaciones públicas, de en qué eventos o no estar, por qué estar en esos eventos. Entonces, entonces cuando una marca como Shop Art decide estar en la alfombra verde de Cannes, ahí está haciendo todo, es una estrategia de, de relaciones públicas, de posicionamiento, de, 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 de cercanía con las celebridades, que lo llamamos nosotros celebrity endorsements, y este trabajo con las celebridades. Pero hay muchas otras maneras de hacerlo. Elena, cuéntanos unas que te parezcan a ti interesantes. No, es lo que estás diciendo. Digamos que lo más importante cuando se hace en relaciones públicas es que toda persona, todo producto o todo espacio que se escoja debe estar muy bien curado porque debe hablar el mismo lenguaje que la marca madre habla. Entonces, a veces podemos hacer, digamos que algún tipo de evento con marcas aliadas. Esas marcas aliadas deben ser afines en cuanto a su filosofía de marca. Lo que tú dices, el ADN de marca, de pronto ni siquiera tienen que ver con el mismo campo como tal. O sea, si yo hablo, por ejemplo, o mejor dicho, si ustedes piensan en una marca de lujo, casi siempre una marca de lujo puede estar asociada a una marca de un licor. Y precisamente es porque las marcas de licores y las marcas de lujo tienen una tradición muy específica, tienen un concepto muy claro, saben cuál es su ADN, saben de dónde viene y qué quieren. Y ahí es cuando se empieza a hacer un match perfecto entre cualquiera de las marcas que se está realizando. Lo mismo pasa con una celebridad. Incluso muchas veces las celebridades no necesariamente tienen que ser, no sé, las más reconocidas o las que más bulla hacen, sino esas celebridades que realmente viven o tienen su esencia similar a esa marca. Y por eso es tan complicado muchas veces escoger personalidades para representar una marca. Y ahí es donde yo diría que no solo si hablamos de marcas de lujo, sino de marca en general, cuando queramos que alguien hable de nuestra marca o represente nuestra marca, debemos estudiarla muy bien, saber cuál es su esencia, cuáles son sus principios. A veces esto no es tan fácil entenderlo. Y ahí es donde muchas veces se comete el error de querer tener a alguien que de pronto está figurando en el momento por X o Y motivo, pero que no vive mi marca, no tiene la misma filosofía de mi marca, no es creíble. Hoy por hoy es muy complicado cuando hablamos de influenciadores precisamente por eso, Sandra, porque es difícil entre tantas personas saber cuál realmente hace parte de tu esencia. ¿Sí me explico? Entonces, yo por ejemplo que me encargo también de esa parte, para mí es muy difícil con mis marcas encontrar una persona que se encuentre alineada con mi filosofía. Y a veces mi filosofía tiene tres ramas distintas, por lo menos con una. Ha sido complicado, muy difícil y toca analizarlo muy bien. Ese trabajo, por ejemplo, yo no lo hago sola, lo hago directamente con Suiza, porque ellos ven a simple vista todo lo que quieren y lo que no quieren de esa persona. Y ahí es mucho más fácil porque están acostumbrados, llevan décadas con la marca o entendiendo la marca y eso ayuda muchísimo también a poder escoger una persona adecuada. Pero una mala elección puede hacer que tú pienses algo totalmente diferente o tengas una percepción totalmente diferente de una marca. A veces yo le puedo poner un ejemplo. Si pensamos en una marca de lujo aquí en Colombia, hay muchas marcas de lujo que no utilizan muchas personas por el tipo de persona que lo usa comúnmente. Y ahí es cuando empieza una mala percepción de una marca. Entonces, hay que saber a qué público le estamos hablando también. Y eso se hace a partir de las asociaciones que hacemos, puede ser en relaciones públicas, por ejemplo. Totalmente. Y de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estar observando mucho y de manera muy, digamos que ser muy pulidos en la escogencia, especialmente en la afinidad de los valores. Exacto. Y entre, digamos que con cualquier asociación que se vaya a hacer, entre marcas o celebridad o personaje público o político, tienen que haber una afinidad de valores sin lugar a dudar. Vamos a continuar. Acá hay una pregunta, voy a meter unas preguntitas por acá. Hay una pregunta que dice, ¿una marca de lujo cuando se reconoce como tal desde el inicio, se reconoce como tal desde el inicio o después de cierta trayectoria? Yo voy a decir que desde el inicio porque eso genera una credibilidad. Es decir, como que debes de empezar desde un momento con una meta, con un sueño. Las marcas de lujo normalmente nos acercan a un sueño y por eso me encantan porque es como un pedacito del sueño al que tú quieres pertenecer. Y ese es un sueño que cada uno tiene y es personal y cada uno sueña, tiene diferentes sueños. Entonces, ese sueño creado por las marcas, Tiffany tiene un sueño de amor, Cartier más como de realeza. Cada una de las marcas tienen diferentes sueños que se conectan con los nuestros y las relacionamos de esta manera. Entonces, es muy difícil para una marca empezar como que no es de lujo y después pasarse a lujo me parece difícil. Me parece que es mucho mejor empezar de lujo. Sí, desde el inicio. Sí. Y así sea pequeña, pero empezar así e ir creciendo de esa manera. Y que se mantengan el tiempo con este sueño y con esta, o sea, desde el inicio debe empezarse con su ideal, sin embargo, para que ante los ojos de la gente, que no sé si eso también es lo que Natalia quiere preguntar, si ante los ojos de la gente vaya a ser considerado como lujo, si es importante que hay una trayectoria en donde siempre se conserven los valores de marca, el ADN de marca y se entienda o se hable por ese sueño de marca. Entonces, digamos que se tiene que iniciar como una marca de lujo, pero debe seguirse construyendo con los años, porque al final acuérdate que la marca de lujo también va a seguir siendo lujo cuando, como percepción, es aspiracional para otra persona. Entonces, ahí es donde empiezas tú a construir esa marca también aspiracional, que bien sea estás vendiendo un sueño, como dice Sandra, de amor o cualquier otro tipo de sueño que estés vendiendo, pueda mantenerse siempre así y te haga sentir así cuando compras el producto. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sigamos con nuestras ocho P's, ya pasamos cuatro, vamos para las otras cuatro. Y una es el pedigree y suena un poquito snob el nombre, pero lo que realmente está contándonos o lo que nos están diciendo es que estas marcas tienen historia y las marcas normalmente tienen como 150 años de historia y eso es a lo que se refiere el pedigree. Entonces, el pedigree es, bueno, quién fue el diseñador, cuántos años lleva en el mercado, cuáles son sus logros. Entonces, a eso se refiere, quiénes han sido sus directores creativos. Por decir algo, han vestido o han sido joyas que han utilizado la realeza o no. Todo eso hace parte del pedigree y de la historia que va construyendo y que va creando la marca. Entonces, es importante porque ese es como el legado, ese es por lo que lo van a reconocer. Entonces, ir construyendo esa historia, si sea una marca nueva, es algo que hay que tener en cuenta. Ir construyendo, la idea nació, fue creada en tal fecha, el director creativo fue tal, así sea joyería, puede ser hasta hotelería, ¿no? Diseñado por, ir construyendo toda esa aura, toda esa historia de la creación y de la marca. Tal cual. No, es eso, es como el complemento un poco también de lo que preguntaba Natalia. Si es importante esa historia que se construye o esa tradición, pero muchas veces no necesariamente porque tú nazcas en 2020, no tienes una historia detrás. De pronto la persona o el artesano que te hace tu producto lleva 50, 20, 30 años haciendo el producto que te está haciendo. Y ahí es donde tú debes empezar a comunicar esa historia. Totalmente. Ok. Seguimos con el producto. Entonces, vamos a hablar de un producto y vamos a hablar de un producto de lujo. Entonces, ahí nos centramos en las características que debe tener un producto y muchas veces tiene que ver con los materiales también, que los materiales sean premium y que también los acabados sean de la más alta también calidad. Entonces, ya cuando nos centramos en el producto, estamos viendo que está hecho. Normalmente tiene una denominación de origen o un sitio específico. Entonces, si estamos hablando de relojería, estamos pensando en Suiza, si estamos pensando en artículos de cuero, de pronto estamos pensando en Italia o Francia. y así sabemos que están hechos ahí y no están hechos en ninguna otra parte, sino que tienen toda esa tradición y toda esa historia de legado artesanal detrás de ese producto que lo hace por esa mano de obra y por ese trabajo y por ese material. Exacto. Y complementar que yo creo que la mayor importancia de un producto de lujo es la mano de quien lo hace. Y ahí es cuando yo pienso que debemos valorar mucho más esa parte porque digamos que es lo que pasa, no sé, pongo el ejemplo de una Birkin de Hermes. La Birkin de Hermes, la forma como va cocida es el sello de un artesano italiano. Y si a ti se te llegase a dañar algo, ya saben a quién enviarlo simplemente por la forma como cose. Y eso es lo que también hace maravilloso, digamos que el producto de lujo y lo hace tan único. No todos van a ser iguales. No todos los días, digamos que el trazado va a ser el mismo. Y ahí la magia es precisamente cómo un ser humano puede lograr que haya tanta perfección en un producto de lujo y tanta calidad de un producto de lujo sabiendo que es hecho a mano. Entonces eso es como una de las cosas más importantes. Si hay personas aquí, por ejemplo, que hablan o tienen alguna marca en donde sus productos son hechos a mano por artesanos del país o de cualquier otro país, ese es para mí el mayor o la mayor característica de la que pueden hablar, porque al final eso es lo que hace su producto único. Y ahí podríamos pasar a hablar del pricing, que por eso el pricing es lo que es precisamente. Yo no quería saltarme todavía al pricing porque quería hablar sobre el futuro del lujo. Y cuando hablamos del futuro del lujo en producto, y estamos hablando de materiales y de cómo está hecho a mano y todo, las marcas de lujo en un futuro y ahora están cada vez teniendo como una postura mucho más firme hacia todo el tema de sostenibilidad. Entonces, o están utilizando pieles que tienen unos procesos, que no utilizan tanta agua, que los químicos que utilizan no son tan abrasivos o están utilizando ciertos sintéticos para cuidar a los animales. Es decir, están empezando a tener una postura mucho más firme en cuanto a su producto y su producto hacia futuro en un mundo que cada vez cuestionan más el tema medioambiental. Como hablamos en la clase pasada, la conversación pasada, me estoy volviendo a las clases que tenía contigo en el SDI Bogotá y que también tenemos. Acabo de recordarlo. Sí, pero bueno, esto es un poquito de esto y estamos viendo ahí, lo que estamos viendo ahí es esa responsabilidad de estas marcas de lujo que tienen claro que ellas son las que están generando el ejemplo y que deben de demostrarnos el camino hacia la sostenibilidad, hacia prácticas más responsables. Y acuérdate en clase cuando estábamos viendo la belleza, el manejo tan impecable de la europeana, con el trabajo de las comunidades en el Perú, con la conservación de la vicuña. Entonces hay muchas maneras como estas marcas de lujo se están comprometiendo y siendo cada vez más responsables y ese realmente considero que es como el futuro para las marcas de lujo, especialmente hoy en día. De acuerdo. ¿Qué opinas tú? No, es así y yo pienso que igual este trabajo lo han venido haciendo hace ya bastantes años atrás, simplemente que ahora se han dado cuenta que es el momento cumbre de la sostenibilidad y como lo habíamos hablado en la conversación anterior, hay diferentes tipos de iniciativas que se pueden hacer. Entonces no es un tema de no poder lograrlo, es un tema de querer hacerlo realmente. Cuando uno tiene la disposición para hacer las cosas, un cambio pequeño en el proceso puede hacer una gran diferencia. Entonces yo pienso que hacia allá están migrando a todos y pues ya hay muchos que tienen iniciativas importantes, interesantes para poder, digamos que no afectar de una forma tan fuerte a nuestra sociedad y también al medio ambiente, que es lo más importante hoy por hoy. Totalmente. Así que cuando estamos hablando del futuro de las marcas de lujo es por ahí y también tiene que ver con lo que empezó a decir Elena, a comentarnos Elena desde el principio, que tiene que ver con las diferentes formas de lujo hoy en día. Entonces estamos hablando del lujo tradicional, estamos hablando de alguien que está interesada en hotelería, estamos hablando del Ritz, estamos hablando de ese tipo de lujo más clásico. Tenemos el lujo más contemporáneo y después tenemos el futuro de lujo, el que está para donde vamos y tiene mucho que ver con sostenibilidad, con de pronto bienestar, de poder estar viviendo experiencias fuera de la ciudad, más conectados con la naturaleza. Y eso también se considera lujo. Entonces es importante tener en cuenta esto y el bienestar del ser humano también se considera como lujo hoy en día. Entonces son varias, vamos a continuar esta conversación con Elena, así que de pronto la próxima puede ser, no sé si les llama la atención, estar hablando de la sostenibilidad de lujo, es decir, cómo es que esto funciona, no sé si estás de acuerdo Elena y nuestro público acá, para que podamos conversar sobre eso y profundizar en la sostenibilidad y el lujo, y cómo se ve a través de las categorías, las diferentes categorías. Pero para continuar con nuestras 8 P's, vamos a seguir con el pricing que tiene que ver con el precio. Entonces el precio, el precio es premium y debe serlo, porque la persona que va a comprar lujo quiere darse un regalo, quiere sentir que bueno, traje todo esto, ya llegué, lo logré y voy a invertir en mí, me voy a dar un regalo, voy a invertir en mi familia o en mis padres o lo que sea, y el precio debe ser premium. Y una de las cosas que debe de estar analizando la persona de mercadeo, debe ser si el precio es competitivo. Y, por ejemplo, hay un ejemplo que uno dice, es increíble. En algún momento, una de las corbatas del mes no estaba vendiéndose bien. Y empezaron a mirar los otros precios y todos decidieron subirle el precio. En el momento que se subió el precio, empezó a venderse mejor la corbata, porque inmediatamente la percepción del consumidor es que es de mejor calidad. Entonces, sin lugar a dudas, tiene que tener una mejor calidad, ¿no? Pero el precio debe ser comparado a otros artículos de esa misma categoría que tengan ese precio. No puede ser inferior. Así es. No, eso es lo, yo digo que el precio muchas veces dicen, no, pero ¿por qué es tan costoso? ¿Por qué? Y el precio siempre va a estar asociado a la calidad y a la mano de obra. Y como estábamos hablando, la mano de obra creo que es el pilar de estas marcas de lujo. Y si no fuera así, yo creo que Christian Dior y Chanel no mostrarían cómo sus costureras hacen cada pieza a mano, o cómo sus zapateros hacen sus piezas a mano. Entonces, siempre yo voy a hacer mucho énfasis, porque yo amo la comunicación, y para mí lo más importante en la vida es la comunicación que uno tenga, bien sea visual o escrita, pero la comunicación es el pilar para mí de poder mostrar absolutamente todo lo que somos, de qué estamos hechos y para dónde vamos. Entonces, creo que ahí es donde podemos hablar del precio. El precio realmente no tiene mucho que hablar, es más que todo el por qué de pronto son tan costosos las piezas que se compran. Además, hay que entender que si hablamos del lujo en sus inicios, pues al final las marcas de lujo también a través de su precio hablan de su tradición, de su saber hacer y de su historia. Entonces, pienso que por eso también se mantienen en el tiempo, porque la gente entiende de que está hecha cada marca. Totalmente. Y vamos a continuar con el otro, que es la persona, es decir, cómo se presenta la marca al mundo, y tiene que ver mucho con la comunicación visual, cómo se comunica visualmente esa marca, y esta debe ser constante, es decir, por medio de los videos, de diferentes redes sociales, de las campañas publicitarias, tiene que tener una imagen consecuente, así cambia de estación en estación. Esa persona, esa imagen, que se construye alrededor de la marca, debe ser consistente. Y tener un por qué, porque siempre hay que tener un argumento, ¿por qué estamos haciendo esto de esta manera? Yo creo que hay, y hay que adaptarse mucho a las situaciones que estamos viviendo, creo que esa es la que más evoluciona con el tiempo, porque cada vez tenemos que, o tenemos, no sé, nuevos estereotipos, que lastimosamente los hay, pero que van evolucionando, que van cambiando, conforme pasan los años, unos buenos, otros no están buenos, entonces, digamos que las marcas de lujo, en este aspecto, son las que mandan la parada, porque ellos son los que van evolucionando, a través de su comunicación, pero sí, el tema de la comunicación visual, pues simplemente es entender todas las otras 7 P que tenemos, y adaptarlas a esa octava P, que es la que va a hablarle al mundo entero, porque es la que logra llegar a todos lados. Sí, totalmente, bueno, entonces ya como vamos a abrir a preguntas, vamos a abrir, vamos a tener 3, yo creo que 3 preguntas de la audiencia, y ya, porque creo que, el tema de sostenibilidad, upcycling y demás, lo vamos a ver a la próxima, creo que esa es perfecta para la próxima, y vamos a, y quiero ver qué nos dice a nosotros nuestra audiencia de hoy, y quiero empezar con una pregunta, que me parece muy acertada de Francesca Lozada, y dice, y si se piensa en democratizar el lujo, en cuanto al precio, para que sea más asequible, ¿cuál sería la estrategia alrededor de eso? ¿Quieres empezar tú? Sí, pues Francesca, mira, las marcas de lujo lograron hacer esto hace mucho tiempo, a través de estos pequeños artículos, que conocemos, tanto en sus líneas de beauty, de belleza, o en sus líneas de marroquinería, sin embargo, democratizar el lujo, yo creo que va a ser algo que, a ver, lo que puede pasar en el lujo, o lo que pasa en el lujo, es que estas marcas tienen diferentes líneas, y precisamente estas líneas, de pronto unas más económicas que otras, son las que permiten llegar a otro tipo de nicho. Ahora, hay marcas, gracias a esta necesidad de democratizar un poco el lujo, que nacen a través de una denominación de marcas premium, que es un modelo de negocio totalmente diferente al lujo, que logra tener, digamos que, un poco más de accesibilidad, a los productos por parte de sus consumidores. Entonces, sí, sí existen metodologías, ya de hace muchos años atrás, en donde el lujo se ha convertido un poco, en un tema un poco más accesible, y las mismas marcas de lujo, que ya conocemos, que son conocidas a nivel mundial, que hacen parte de estos grandes, conglomerados de lujo en el mundo. Lo que hacen es sacar unas líneas un poco más económicas, o incluso, todos estos productos, que son mucho más accesibles, pero que logran brindar una experiencia de su marca. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Chanel, yo compro un labial Chanel, el Rouge de Chanel, y ellos venden una historia, que será el rojo que usaba Coco, y ahí ya tú estás empezando a incorporarte en el mundo de Coco, lo mismo pasa con un producto, no sé, un perfume Dior, o incluso si hablamos del número 5 de Chanel, y así lo vas a ver en todas las marcas. Entonces, esta necesidad, estos productos nacen precisamente de esa necesidad, de democratizar un poco el lujo, y llegar a otro tipo de mercados, y esto es como un producto de introducción a su marca, siempre lo manejan como un producto de introducción a la marca. Así es. Así es. No sé si hay otra pregunta de la audiencia sobre el tema, de que estamos hablando, las 8 P's. Ok. Entonces, bueno, yo pienso que las estrategias que nos tiene Julián acá son perfectas para la próxima conversación de la que estamos hablando, que vamos a hablar sobre sostenibilidad, en marcas de lujo, y después podemos hablar sobre toda la transformación digital de las marcas de lujo, que es así, que es otro tema, pero ese es un tema completo, porque es bastante profundo, y lo mismo de las diferentes estrategias de sostenibilidad, y podemos traer casos específicos para que podamos conversar sobre estos aquí con ustedes en esta conversación que los va a acercar o los está acercando a lo que hacemos en LCI Bogotá en el programa de gestión de la moda. Bueno, y te iba a preguntar a ti, Elena, ¿qué te acuerdas de la clase de marca de lujo de LCI? Me acuerdo que me la dictaban desde Italia, ahora se me olvidó el nombre de mi profesora. Marta Nieto. Sí, y muy curiosamente Sandra me daba risa porque a mí me me gustaba mucho, a mí me gusta mucho el tema del lujo, porque me fascina el encanto que hay detrás de las marcas, pero yo creo que en ese entonces, y te voy a confesar, esto es una confesión aquí en público, no le di la importancia que se merecía la clase, y vine a enfatizar un poco más contigo en estos acompañamientos que lograba yo tener también contigo con estudiantes, de otros cuatrimestres en esa misma clase. Y creo que eso es lo que también me ha permitido a mí adaptarme muy fácilmente a lo que son las marcas de lujo. Digamos que las marcas de lujo hay que entenderlas porque lo que yo te decía en un principio, el lenguaje es totalmente diferente a lo que se habla una marca masiva o como se habla una marca un poquito más incluso premium, porque hay que entender muy bien su historia, hay que entender muy bien su ADN, hay que saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada una de, digamos, o con cada una de estas marcas. Yo, por ejemplo, trabajo con cinco marcas de lujo en este momento, que son mis marcas fijas y son mis clientes fijos. ¿Cuáles cuáles cuáles? Cuéntanos a nosotros por acá. Son tan joder, como lo había mencionado, que es relojería, un blog que también es una de las marcas de relojería del grupo del Vemash más importantes en temas de lujo. Vamos a traducir Luis Vuitton Moet Genesí, para que sea más fácil, el grupo Luis Vuitton Moet Genesí. Yo digo el Vemash porque ellos dicen el Vemash, perdón. Trabajo con Gucci, joyería y relojería, Bomber, que es una marca suiza nueva, y Zenith, que es una de las marcas que yo más adoro, que es con la que menos hago cosas, pero es como mi consentida también, porque es una marca que no le gusta hacer show off, pero tiene muy claro de qué están hechos, y eso es lo más importante. He trabajado también para Cartier, pero incluso cuando hablamos de lujo, no solo hablamos de este tipo de productos, sino también de automóviles. Entonces he trabajado con BMW, he trabajado con Audi, incluso he trabajado con Mini Cooper, que es un producto mucho más, ni siquiera es lujo, es más premium, y creo que la importancia de entender la comunicación de estas marcas, cuál es su ADN, qué están hechos, qué son y qué no, es lo que me ha permitido a mí entenderlas mucho más y poder adaptar esas estrategias que ellos envían globales a un mercado como Colombia, que es otro tema que podemos también tocar. Otra cosa que te quería comentar, Elena es pilísima, era una de las mejores estudiantes, así que no puedo creer que ella diga que no aprovechó totalmente la clase. Lo que pienso es que hoy en día tienes un conocimiento mayor sobre las marcas de lujo y puedes como realmente interiorizar todos los conocimientos adquiridos, así que creo que tiene que ver más con esto. Bueno, creo que vamos a ir cerrando ahora acá. Quiero agradecerles a todos por este espacio y también invitarlos por si quieren saber un poco más sobre el SI Bogotá, los programas que tenemos, los cursos libres, y también a que estén con nosotros en otras de los conversatorios que vamos a tener con Elena para que nos acompañen, traigan a alguien más, inviten a otra persona y nosotros felices de conversar con ustedes sobre un tema que nos apasiona, que es la construcción de marcas de lujo en el mundo y por qué no en Colombia. De acuerdo. Eso es lo que queremos. Sí, al final queremos que en Colombia también se puedan producir, entonces por eso los invitamos a ustedes a estudiar, a continuar con nosotros, porque lo que más queremos es que, como lo prensó en algún momento Luis XIV, devolver Francia al productor de lujo, qué rico que en Colombia en algún momento nos volvamos productores de muy buenos productos de lujo y que realmente hablen de Colombia de la mejor manera. Exactamente tal cual y además que tenemos un potencial inmenso Sandra para el lujo artesanal. Es creo que nuestro diamante en bruto y yo sé que poco a poco vamos a poder lograr cosas maravillosas y que vamos a poder conocernos por esos productos de lujo artesanal en Colombia. ¿Sabes qué se nos pasó? Los tips de Elena. Ah, perfecto. Un tip de Elena para que no se nos vaya, se nos tenga que acordar los tips de Elena. Vámonos con unos muy, pues digamos que no básicos, pero para mí importantes y es que para generar una marca de lujo es importante que no estemos pendientes, por ejemplo, de la moda, sino que como marca definimos, definamos la moda y digamos que marquemos tendencia. Esto es algo que yo creo que pues lo vemos en las pasarelas, en las grandes pasarelas. Y es una de las cosas más importantes, no solamente como hablemos no solo de marcas de lujo Sandra, sino como marca en general. Como ya todo está hecho, es importante que siempre estemos a la vanguardia y logremos marcar tendencia. Importantísimo. Y nunca dejar de lado nuestro ADN para poder, digamos que tener coherencia cuando pasen los años. Otro tip importante es que siempre fomentemos el sentido de pertenencia a partir de una buena atención. El cliente, por ejemplo, es lo más importante que tenemos. Y para nosotros tener acciones, por ejemplo, que distingan y premien a ese cliente a través de experiencias, va a lograr que los conquistemos siempre a partir de una relación mucho más íntima con la marca. Y eso al final va a terminar generando fidelización. Y la fidelización nos va a ayudar a generar ventas, que es lo que siempre queremos. Podemos hablar también de articular el vínculo entre la comunicación, por ejemplo, las acciones que tenemos, ya que para mí es importante la comunicación, el producto y la marca, y que destaque al consumidor como miembro de su propio target y lo incluya, por ejemplo, en la intimidad de un círculo de referencia. ¿Qué quiere decir? Que para mí involucrar a mi audiencia siempre va a ser lo más importante, porque al final le estoy dando lo que ellos me están pidiendo. Bien sea si hablamos de estilo de vida, bien sea de un servicio específico, siempre supliendo su necesidad básica, pero llegando un poquito más allá a suplir la necesidad emocional, que era lo que yo les decía al principio. Y vamos a dar el último, que hablando de ventas debemos tener claro que nuestra misión principal siempre va a ser la venta, pero intentemos hacerlo a través de un estilo de vida, porque si lo hacemos a partir de un estilo de vida, y como Sandra lo dijo, si estamos incentivando a comprar un sueño, vamos a lograr vincular esas emociones entre el consumidor y mi marca. Entonces yo creo que esto aplica no solo para marcas de lujo, sino también para todas las marcas en general. Creo que es la base para poder construir una buena relación, una buena percepción de marca, y que nuestra marca perdone el tiempo. Muy bien. Me encantan esos tips, así es. Y también me encanta la de estar construyendo hacia un futuro, porque las marcas deben durar 100, 150 años, atravesar el tiempo. Es decir, muchas gracias por tus tips, Elena, y muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche en Bogotá, y a todo el equipo de LCI Bogotá que está con nosotros, Ani, que nos está ayudando, Juliana por esa presentación tan linda que acaba de hacer, Juliana Pedraza, y también Adolfo Suárez que está con nosotros, para los que quieran escribirle a él también pueden, y los esperamos siempre en LCI Bogotá, desde el programa de gestión de la moda, y muchísimas gracias por esta noche. Gracias a todos y feliz noche. Gracias, Sandra. Feliz noche. ¿Y ahora qué hacemos? Muchas gracias. Muchas gracias.